Nuestra clase va a tratar del tejido glandular exócrino y endócrino, tanto su estructura como su histofisiología. El epitelio en general se divide en dos grandes grupos. El epitelio de revestimiento que recubre no tapizan estructuras, que es lo que estuvimos viendo en capítulos anteriores. Y el epitelio glandular, que es un epitelio capaz de secretar y liberar sustancias. Nosotros, en esta clase, nos vamos a centralizar en este epitelio glandular. Vamos a ver algunos conceptos básicos dentro del tejido epitelial glandular. ¿Qué es una secreción? En primer lugar, es un proceso a través del cual las moléculas que tienen pequeño tamaño son captadas y transformadas mediante biosíntesis celular en productos más complejos que después serán liberados por las células, que son las glándulas. Son acúmulos de células especializadas en la secreción. ¿De dónde vienen las glándulas? La mayor parte de las glándulas se origina la fase embrionaria en forma de evaginaciones tubulares a partir de los epitelios que revisten las cavidades. Según pierdan o no su conexión con la superficie de estas invaginaciones, entonces este epitelio se llamará exócrino o endócrino. Las glándulas endócrinas son infiltradas después por vasos sanguíneos que van a formar una gran trama de capilares. Acá tenemos, chicos, un esquema que nos muestra el origen de las glándulas exócrinas y endócrinas. Todas nacen de un epitelio que está allá arriba, arriba de todo. Es un epitelio señalizado con una flecha amarilla. De este epitelio van a nacer las células que van a ser células componentes del tejido glandular o isócrino o endócrino. Empecemos desde el lado izquierdo de nuestra imagen, la primera flecha. Vemos una célula, sale de ese epitelio, se diferencia y va a dar por diferenciación una célula calisiforme, una célula de secreción exócrina. ¿Ven? La célula calisiforme tiene acá una, en su sitio plasmapical, el gránulo secretorio de nuestro esquema. Segunda flecha. La segunda flecha, siempre a la izquierda, vemos un grupo de células del epitelio superficial se convierten en células secretoras, pero se quedan dentro del epitelio. Eso se llama glándula intraepitelial, también una glándula exócrina, porque su producto de secreción va a ser hacia el exterior, hacia una luz. Tercera flecha. La tercera flecha me muestra que un grupo de células empieza a proliferar y a profundizarse, pero en esa profundización adquieren una luz, pero no se separan del resto del epitelio. Fíjense, es una glándula exócrina. Está unida, esa parte secretoria exócrina está unida al resto del epitelio. Lo único que hace es profundizarse y adquirir una luz. Otro ejemplo de glándula exócrina. Pasemos a la cuarta flecha. Un grupo de células empieza a diferenciarse, a proliferar y se introducen en el tejido conjuntivo y se separan del epitelio. No tienen conexión con el epitelio. Fíjense bien esta flecha, fíjense bien la flecha larga y eso es una glándula endócrina. Acá nacerán las glándulas endócrinas, que luego serán invadidas por abundantes vasos sanguíneos. ¿Ven? Las glándulas, como dijimos, se clasifican en dos grandes grupos. Las exócrinas, que son las que liberan su producto de secreción por medio de un sistema de conductos que se abren en la superficie externa o interna. En cambio, las endócrinas liberan su producto de secreción no a conductos, sino directamente a la sangre o la linfa. Y su producto de secreción son las hormonas. Bueno, en primer lugar, entonces vamos a hablar de las glándulas exócrinas. Fijémonos en nuestro esquema de la derecha, donde nos muestra la parte exócrina glandular, que está marcada con una flecha de color amarillo. Y con la flecha blanca está marcado un conducto de excreción, porque habíamos dicho que las glándulas exócrinas liberan su producto de secreción por un sistema de conductos que se abren en la superficie externa o interna. Ahí vemos perfectamente cómo este conducto está llevando la secreción hacia la superficie externa. Entonces, volvemos a repetir. Las glándulas exócrinas eliminan su producto de secreción a través de conductos excretores. ¿Qué ejemplos tenemos de estas glándulas exócrinas? Las glándulas sudoríparas, las glándulas mamarias, las glándulas del tubo digestivo, el hígado, páncreas y glándulas salivales. Fíjense en la imagen de la derecha. Me está mostrando una glándula. Las células que están teñidas de verde son la parte secretora de la glándula. Y las células que están teñidas de lila forman parte del conducto excretor de dicha porción secretora. ¿Cómo secretan las células? ¿En qué forma las células glándulares? Hay dos tipos de secreción. Una de ellas es la constitutiva, cuya imagen estamos viendo el esquema, estamos viendo a la derecha. Tiene la característica de un proceso continuo. El material es sintetizado y se libera al complejo de Golgi y del complejo de Golgi a vesículas. Y estas vesículas se unen a la membrana plasmática para vaciar por exocitosis su contenido. La membrana de la vesícula, una vez vaciada, se incorpora a la membrana celular. El vaciamiento de estas vesículas no requiere estímulos externos. ¿Qué es lo que se libera en esta forma? Factores de crecimiento y componentes de la sustancia fundamental y el plasma sanguíneo. La otra forma de secreción es la secreción regulada. Estas se encuentran en células especializadas. Liberan productos específicos. Los gránulos de secreción se vacían como reacción a una señal específica. Se observan grandes vesículas secretoras que pueden ser visibles con el microscopio óptico. Acá tenemos nosotros la secreción regulada en la derecha de nuestra imagen. Fíjense, la flecha me está indicando. Acá nosotros tenemos la microscopía electrónica de una célula de secreción exocrina cerosa. Fíjense ustedes, se ve perfectamente el núcleo, el retículo endoplasmico rugoso, las mitocondrias, el aparato de Golgi y unos grandes gránulos secretorios en la superficie apical de dicha célula. Otras células secretan musina, por ejemplo, como secreción exocrina. Acá tenemos ejemplo de la célula calisiforme que ustedes ya vieron cuando vimos epitelio de superficie. A la derecha, arriba, vemos un esquema, un esquema de lo que es una célula calisiforme donde su citoplasma apical está abultado y lleno de gránulos de musina. Se ve el núcleo y la parte inferior del citoplasma. En la imagen de la derecha, abajo, vemos cómo se ve en la histología. Ven la célula con su superficie apical muy dilatada y muchos gránulos de secreción del núcleo. Es fácilmente observable. En la imagen de la izquierda, una microscopía electrónica de la misma célula. ¿Por qué mecanismos? Las células exocrinas liberan su secreción. Acá tenemos los tres mecanismos. Secreción merocrina, secreción apocrina y secreción holocrina en este esquema muy ilustrativo. Fíjense, la secreción merocrina son pequeños gránulos que están en la superficie superior de la célula y que son eliminadas a la luz de dicha glándula. La secreción apocrina tiene también gránulos que son liberados, pero no solamente es liberado el gránulo, sino parte del citoplasma apical de la célula secretora. Y en la secreción holocrina, los gránulos son eliminados con gran parte de la célula que produjo esos gránulos. Entonces, secreción merocrina, apocrina y holocrina. La secreción merocrina, volvemos a repetir, libera su producto de secreción manteniéndose intacta la célula, su membrana celular, la célula, todo está normal. No hay discontinuidad de la membrana, no hay nada, la célula queda perfectamente igual. Un ejemplo, las células asinares del páncreas. Segundo tipo de mecanismo de liberación de secreción, la secreción apocrina. Hay una decapitación del citoplasma apical, se rompe el citoplasma apical y los gránulos salen con el citoplasma apical. Por ejemplo, la glándula mamaria lactante. Y la holocrina, hay una liberación de gran volumen de la célula. Es una muerte celular programada y el mejor ejemplo de este tipo de secreción es la glándula sebácea. Muy bien, antes de continuar, recapitulemos. ¿Estamos hablando de qué? De glándula exocrina. Porque hay muchas clasificaciones y nos vamos complicando. La primera era el tipo de secreción, cómo secretaba en forma constitutiva y regulada, ¿se acuerdan? El segundo, el mecanismo de liberación de la secreción. Se clasificaban en merócrinas, apocrinas y holócrinas. Hasta ahí estamos. Sigamos complicándonos más. Según su origen, pueden ser ectodérmicas, como las glándulas sebáceas, sudoríparas, mamarias y ceruminosas. Pueden ser endodérmicas, se originan en el revestimiento de la vía respiratoria y digestiva. También se las clasifica como, según su número de células, unicelulares y multicelulares. Según la calidad de su secreción, si son cerosas, mucosas o mixtas. Y todavía no terminamos. Seguimos complicándonos un poco más. Según la forma de la porción secretora, se clasifican en tubulares, alveolares, alcinares y tubuloalveolares. Y por último, según el grado de complejidad de sus conductos excretores. Glándulas simples, ramificadas y compuestas. Todo esto vamos a ir viendo. No se preocupen. No es tan complicado como parece. Ahora vamos a ir viendo cada tipo con sus ejemplos. Entonces, primero, según el número de células, ¿qué dijimos? Que podían ser unicelulares o multicelulares. Acá tenemos un ejemplo de una glándula unicelular. ¿Se acuerdan nuestras células caliciformes? A la izquierda tenemos un epitelio que tiene células caliciformes. Esto es una coloración especial. Por eso las células caliciformes se ven con esta coloración. De un color eosinotílico muy fuerte. A la derecha tenemos un esquema de cómo es una célula caliciforme. Donde su núcleo es basal y los gránulos secretorios se encuentran en la porción apical de la célula, dilatando dicha zona y formando una especie de calis. Siguiendo con nuestra clasificación y complicándonos siempre, tenemos que según la calidad de su secreción, de lo que produce ese adenómero o esa glándula, puede ser mucosa, cerosa o mixta. Acá tenemos un esquema de adenómeros que nos muestra el adenómero mucoso, el ceroso y el mixto. El adenómero mucoso tiene mucha secreción en la parte apical de la célula y los núcleos se encuentran planos hacia la periferia. La cerosa tiene el adenómero, perdón, ceroso tiene un citoplasma lleno de gránulos y el núcleo es redondeado y se ubica en el medio del citoplasma. Y el adenómero mixto presenta una zona mucosa y otra zona cerosa bien evidentes. Muy bien, hablamos mucho de adenómeros, pero no definimos todavía. Entonces, antes de continuar, vamos a definir qué es un adenómero. Es un conjunto de células epiteliales que se disponen de una manera característica en cada glándula de secreción exócrina y elaboran productos de secreción. En nuestra imagen de la derecha, en el esquema de la imagen de la derecha, el adenómero está señalado, fíjense, con células de color amarillo y de color rosado. El conducto excretor es un conjunto de células epiteliales que se disponen formando un conducto a continuación del adenómero. ¿Para qué va a servir? Para transportar la secreción del adenómero al exterior. Y esto es la unidad secretoria y excretora glándula. Y muchos de estos adenómeros y conductos, muchos, muchísimos, forman las glándulas exócrinas. Acá a la derecha de nuestro esquema tenemos una glándula exócrina. Fíjense, donde se observan conductos. Me están indicando la flecha, donde hay conductos y hay muchísimos adenómeros. Entonces, cuando nosotros tengamos que mirar en la histología una glándula, una glándula salival, por ejemplo, ahí vamos a encontrar abundante cantidad de adenómeros. Dijimos que los adenómeros podían ser serosos, mucosos y mixtos. Acá tenemos nosotros las imágenes. Fíjense, abajo a la izquierda, dentro del círculo, dentro del círculo amarillo, hay un adenómero. Este adenómero es mucoso. Solamente tiene células con citoplasma muy claro y con núcleos rebatidos a la periferia. ¿Ok? Entonces, esto es un adenómero mucoso. Al lado, también dentro del círculo amarillo, tenemos un adenómero ceroso. Fíjense, ese es un adenómero ceroso y la flecha negra me está mostrando los núcleos del adenómero ceroso. Y fíjense que en la punta de flecha me está mostrando la luz de ese adenómero. Fíjense que estas células tienen grándulos secretorios, sobre todo en su citoplasma apical de color muy acidofílico. Este es un adenómero ceroso. Y después, más a la derecha, siempre abajo y dentro del círculo amarillo, marcado con una flecha, antes de eso, todo el adenómero es mixto. ¿Por qué? Porque una parte del mismo que está marcado con la flecha amarilla es la parte mucosa del adenómero. Y la punta de flecha que está arriba me está mostrando una semiluna cerosa. Entonces, este es un adenómero mixto. En la imagen de arriba a la derecha, encontramos señalados con las flechas amarillas adenómeros mixtos. ¿Ven? La parte de la flecha amarilla está señalando la zona mucosa. Y ahí donde dice semilunas cerosas, fíjense, como una semiluna de carácter ceroso que rodea parcialmente estos adenómeros mucosos. Entonces, estos son adenómeros mixtos. Muy bien. Según la forma de la porción secretora o el adenómero, estas pueden ser tubulares, asinares, alveolares. Estos alveolares, estos, perdón, adenómeros pueden estar ramificados o no. Y fíjense que todos los adenómeros tienen un solo conducto excretor, por eso se los llama simples. En el número uno, con el número uno, nos muestra un esquema de un adenómero tubular simple. ¿Ven la luz? En verde se notan los adenómeros y con las células pintadas de lila se señalan los conductos excretores de estos adenómeros. Tubular simple, fíjense, un solo conducto excretor, forma tubular. Tubular simple ramificada, más de un adenómero. Hay tres adenómeros, ¿se dan cuenta? Entonces, es ramificado. ¿Y por qué es simple? Porque tiene un solo conducto excretor. Con el tres, me señala un también adenómero tubular, ¿sí? Pero este adenómero tubular está enrollado sobre sí mismo, entonces se llama adenómero tubular simple enrollado. Simple porque desemboca en un solo conducto excretor. Después tenemos el asinar. Fíjense que el asinar tiene otra forma. El adenómero, las células del adenómero son piramidales. Se va a llamar asinar simple, por la forma del adenómero, y un solo conducto alveolar, un conducto excretor, por lo cual se llama simple, asinar simple. Y después, este adenómero asinar puede estar ramificado. Acá tenemos, con el número cinco, tres adenómeros asinares, ¿ven? Entonces, es un asinar ramificado. ¿Y por qué es simple? Porque todos los adenómeros desembocan en un solo conducto excretor. Entonces, un adenómero simple, asinar simple, ramificado. Acá tenemos, de vuelta, según la forma de la porción secretora. Pueden ser tubulares, dijimos, alveolares y asinares. En la imagen, en el esquema de la diapositiva anterior, no están las alveolares, por eso les puse esta imagen. Fíjense, las alveolares son adenómeros redondeados de luz muy amplia. Y su epitelio mucho más bajo que las asinares. Acá nos está mostrando la imagen simple y simple ramificada. Simple, un solo adenómero. Y simple ramificada, más de un adenómero. Cuando se dan cuenta, y todos estos adenómeros, sean simples o sean ramificados, desembocan en un solo conducto excretor. Ahora vamos a ver cómo se clasifican según el grado de complejidad de su conducto excretor. Si tienen un solo conducto excretor o más de un conducto excretor por adenómero. Entonces, vamos a clasificarlo en glándulas simples y glándulas compuestas. De vuelta a nuestro esquema, donde vemos la clasificación según el grado de complejidad de los conductos excretores. Los dos grupos de arriba, que ya vimos anteriormente, eran simples. Un solo conducto excretor, ¿se acuerdan? Y la imagen de más abajo me muestra glándulas compuestas, donde hay más de un conducto excretor. Las flechas rojas me están mostrando un conducto excretor principal y un conducto excretor secundario. Más de un conducto excretor. Entonces, son glándulas compuestas. Entonces, al final, mezclando las características de los conductos excretores y la forma que tienen los adenómeros, volvamos a nominar nuestras glándulas. Como número uno, tenemos una glándula tubular simple. Un solo conducto excretor. Número dos, una glándula tubular simple. Un solo conducto excretor, pero es ramificada. Tiene tres adenómeros. Número tres, una glándula tubular simple. Un solo conducto excretor, pero su parte del adenómero está enrollado. Número cuatro, una glándula de forma acinar con un solo conducto excretor. Entonces, se llama acinar simple. Número cinco, tres adenómeros acinares. O sea, es una acinar ramificada, pero todas desembocan en un mismo conducto. Entonces, asignar simple ramificada. Eso para la hilera de arriba. La hilera de abajo nos complicamos más. Y ya tenemos a las glándulas compuestas. ¿Por qué? Porque vemos más de un conducto excretor. Vemos el conducto excretor principal y las ramas. Todo eso está marcado con las flechas amarillas. Tenemos, si todos los acinos son tubulares, pero varios conductos, entonces tenemos tubular compuesta. Compuesta indica que tiene más de un conducto excretor. Asinar compuesta la forma del acino y compuesta más de un conducto excretor. Túbulo acinar, o sea, hay glándulas que se mezclan, en algunas glándulas se mezclan los adenómeros tubulares y los acinares. Entonces, acá tenemos un ejemplo de eso. Es una glándula túbulo acinar compuesta más de un conducto excretor. Vamos a ver ahora cómo se organizan las glándulas exócrinas de gran tamaño. ¿Qué dijimos? Que todos estos adenómeros, conductos, etcétera, todos estos que estuvimos viendo, se agrupan para formar las grandes glándulas exócrinas. Entonces, ahora lo que nosotros vamos a ver es cómo están constituidas estas glándulas. Las glándulas exócrinas, como el páncreas, por ejemplo, están rodeadas de una banda de tejido conjuntural. Conjuntivo que se llama cápsula. De esta cápsula nacen bandas de tejido conjuntivo que se meten al interior de la glándula y se llaman tabiques y dividen el órgano en lóbulos. A su vez, los lóbulos, otra vez, tienen tabiques que los subdividen y se forman entonces los lobulillos. Y estos lobulillos están constituidos por acinos o aldeolos que nosotros estuvimos viendo cuáles eran sus características. El estroma de una glándula es el tejido conjuntivo y el parénquima de una glándula es la porción epitelial glandular de la misma. Muy bien, acá tenemos un corte de una glándula y vamos a ver los elementos que la constituyen. Por fuera tenemos cápsula, un tejido conjuntivo, el cual emite prolongaciones hacia adentro, subdividiendo el tejido glandular. Con la flecha amarilla estamos viendo esa subdivisión del tejido glandular por tejido conjuntivo. Subdivide el tejido en lóbulos, los lóbulos, fíjense. Y tenemos encerrado en un círculo de color verde el lóbulo. Y las finas ramas del tejido conjuntivo que dividen el parénquima glandular en lóbulos se meten en los lóbulos y lo vuelven a subdividir en lobulillos. Ahí tenemos, por ejemplo, dentro de nuestro círculo verde, tenemos una flecha celeste que nos está indicando un lóbulillo. ¿Se dan cuenta? Un lóbulillo es una parte del lóbulo. Terminamos con todo lo que es glándulas exócrinas. Esto vamos a ver muy bien otra vez en la clase de seminario morfológico. Y ahora vamos a tomarnos un tiempo para estudiar las glándulas endocrinas. La coordinación de las funciones de los distintos órganos y tejidos de los mamíferos están mediados por dos sistemas que debemos conocer. El sistema nervioso y el sistema endocrino. El sistema endocrino que está constituido por células endocrinas, tejido endocrino y glándulas endocrinas. Las glándulas endocrinas son órganos muy vascularizados, separados de otras estructuras sin conductos excretores y que tienen abundante cantidad de capilares fenestrados. Dos de esos órganos endocrinos están situados en el interior de órganos que por lo demás son exócrinos. Por ejemplo, los islotes de Langerhans que están dentro del páncreas exócrino y las células intersticiales de Leidy que están en el testículo. Por ejemplo, tenemos nuestra imagen de abajo a la izquierda. Esa es una imagen de un páncreas donde me muestran los asinos cerosos. Y dentro de los asinos cerosos hay un grupo de células que está señalado con la flecha amarilla. Ese es un islote de Langerhans. Y a la derecha tenemos un corte del testículo donde en el intersticio entre los túbulos seminíferos encontramos grupos de células secretoras de hormonas que se llaman células de Leidy. La secreción de los órganos endocrinos pueden ser de tipo endocrino. La secreción alcanza los otros órganos o células del organismo por el torrente circulatorio. La secreción paráclina, esa secreción afecta a una célula que está en la vecindad. Y una secreción autócrina, la secreción de la célula afecta a la propia célula secretora. Abajo tenemos, bien esquematizado, lo que es una secreción autócrina, paráclina y endócrina. Para el funcionamiento de las glándulas endócrinas como un todo integrado, los organismos multicelulares dependen de la comunicación entre las células a fin de coordinar la función de los distintos tejidos y órganos. Esta comunicación intercelular se lleva a cabo a través de mensajeros químicos o moléculas de señal. ¿Qué es una molécula de señal? Es una sustancia química sintetizada por células con la finalidad de influir sobre la actividad de otras células del mismo organismo. Pueden ser proteínas, pétidos, aminoácidos, esteroides, derivados de ácidos grasos, nucleótidos, catecolamina, auxílio nítrico, CO2, etc. Estas sustancias pueden transferir su señal de una célula a otra por varios mecanismos o por nexos, ustedes ya conocen lo que son los nexos, o por moléculas unidas a la membrana celular que transfieren su señal a otras células mediante el contacto directo, por ejemplo los linfocitos T, y por moléculas de señal liberadas por exocitosis. En nuestro esquema de la parte superior estamos viendo cómo hay una comunicación entre las células a través de una molécula de señal o a través de una señalización por moléculas que están unidas a su membrana. Hay muchos tipos de moléculas de señal según la distancia que tengan que migrar hasta las células dianas, por ejemplo, tenemos los neurotransmisores que tardan milisegundos en llegar a las células dianas. Después tenemos mediadores locales, parácrinos o autócrinos que ejercen su acción sobre células que están cerca y su periodo de acción está en el orden de segundos para llegar a la célula diana. Después están las hormonas. Las hormonas pueden viajar por la sangre a células dianas muy lejanas. ¿Qué son las hormonas? Son sustancias químicas sintetizadas por las células y que son enviadas a la sangre para ser transportadas a sitios alejados. ¿Cuál es la finalidad de las hormonas? Influir sobre otros tipos celulares. Las hormonas toman la sangre y van buscando sus células dianas o células blancas y la acción de esa hormona depende de receptores que tienen las células dianas o blancas. ¿Qué son? ¿Qué son los receptores? Son sitios de unión en la superficie celular de la célula diana o dentro de ella. Los de la superficie son moléculas integrales de membrana. Estos receptores pueden estar compuestos por una proteína, una glucoproteína o polisacario y presentan una gran afinidad a sustancias específicas. Esas sustancias específicas se llaman ligandos. Ahí tenemos un esquema en la superficie, a la derecha, arriba, donde me muestran los dos tipos de receptores. El receptor de superficie celular, tenemos un color verde, fíjense el receptor, ¿sí? Y se une a una molécula de señal. En el segundo esquema son receptores intracelulares, donde una proteína, una molécula, es transportada por una proteína, al llegar a la célula se separa de la proteína transportadora y penetra, penetra en la célula donde los receptores están o en el citoplasma o en el núcleo. El número de los receptores está en relación con la capacidad de respuesta de la célula o la diferenciación de la célula. Imagínense que puede haber de unos pocos en alguna célula hasta 100.000 o más. Estas moléculas no son estáticas, se mantienen en el equilibrio dinámico y su ritmo de síntesis e inserción en la membrana está predeterminado. Cada célula puede tener diferentes tipos de receptores, pudiendo reaccionar frente a los cientos de tipos distintos de moléculas de señal que le llegan por el líquido intracelular y el torreste sanguíneo. Cuando una molécula señal que venía por la sangre se une al receptor, ¿qué produce? Variaciones alostéricas en la conformación del receptor e inician procesos moleculares que van a generar una respuesta. Las glándulas endócrinas se clasifican según su producto de secreción. Las que producen esteroides, los esteroides son derivados del colesterol. ¿Cuáles son los órganos que producen hormonas derivadas del colesterol? Testículos, ovario y corteza suprarrenal. Estas hormonas entran al torrente sanguíneo y son transportadas con proteínas transportadoras. Después hay glándulas endócrinas secretoras de polipéptidos, como hipotálamo, hipófisis, tiroides, paratiroides, páncreas. El producto de secreción de estas glándulas son hidrosolubles, entonces no necesitan proteínas transportadoras, excepto la hormona tiroidea que sí tiene proteínas transportadoras en la sangre. Las células endócrinas secretoras de esteroides son células que a la microscopía electrónica evidencian poco retículo endoplásmico rugoso, escasos ribosomas libres, tienen abundantes retículo endoplásmico liso, abundantes mitocondrias, complejo de golgi grande y gotitas de lípidos con ésteres de colesterol y triglicéridos. No almacenan la hormona terminada, así como secretan, la mandan a la sangre. El primer paso para la síntesis de hormonas esteroides tiene lugar en las mitocondrias. ¿Por qué? Porque en la membrana externa de la mitocondria hay una enzima que escinde la cadena lateral del colesterol y estas hormonas derivan del colesterol. A continuación, la síntesis se realiza en el retículo endoplásmico liso y el factor más importante para la liberación de estas hormonas es la estimulación de la síntesis y la liberación es automática, posiblemente por difusión. Acá tenemos un esquema de una célula endocrina secretora de hormonas esteroides donde vemos gotas de lípido con ésteres de colesterol y triglicéridos, vemos poco retículo endoplásmico rugoso, escasos ribosomas libres, abundantes retículos endoplásmicos liso, numerosas mitocondrias. Acá tenemos la microscopía electrónica de la célula secretora de esteroides donde observamos un complejo de Golgi desarrollado, muchos retículos endoplásmicos rugosos, abundantes lisosomas secundarios, el retículo endoplásmico rugoso es escaso, hay gotas de lípido y mucha cantidad de mitocondrias. Las células endocrinas secretoras de proteínas comparten muchas de las características de las glándulas exocrinas secretoras de proteínas, con alguna diferencia por supuesto. En la microscopía electrónica tienen un RER menos abundante que las encontradas en las células de secreción exocrinas, tienen un Golgi bien desarrollado, vesículas de secreción limitadas por membrana y la secreción en su mayor parte es estimulada o regulada. Para las hormonas peptídicas también es una secreción constitutiva de pequeñas cantidades de hormonas. Y acá tenemos la microscopía electrónica de una célula endocrina secretora de proteínas o polipéptidos donde vemos un Golgi muy desarrollado y lo que nos llama la atención es la gran cantidad de vesículas de secreción rodeadas por membrana. El mecanismo de secreción de estas células endocrinas secretoras de proteínas o polipéptidos implica la síntesis en los ribosomas, segregación en el retículo endoplásmico rugoso, procesamiento y concentración en el Golgi y almacenamiento en los grándulos secretorios. La glándula tiroidea, por ejemplo, es una excepción porque almacena su producto de secreción en un medio extracelular desde donde son captadas en caso de necesidad. Las células del epitelio folicular tiroideo tienen un RER muy desarrollado. Vamos a ver cuál es el mecanismo de acción de estas hormonas proteicas. Para ello, miremos nuestro esquema de la derecha y yo les voy a ir explicando. Hay una unión de la molécula señal, que es la hormona proteica, al receptor. Fíjense que es una proteína transmembrana. El receptor se une a la proteína G y dentro de la proteína, que tiene varias subunidades, como ustedes estarán viendo, la proteína G, una subunidad beta, otra alfa y está unida a la GDP. La unión del receptor a la proteína G hace que haya un cambio de GDP por GPT en esta proteína G. Entonces, ahí hay una disociación de la unidad alfa. Esta unidad alfa disociada se va corriendo y se une a la adenilciclasa. La adenilciclasa, entonces, va a catalizar la formación de AMP, que es el adenosine monofofato, a partir del ATP. Y este AMP es el segundo mensajero responsable de la respuesta fisiológica de la célula viana estimulada. El mecanismo de acción de las hormonas esteroides, la hormona tiroidea y la vitamina A y D puede hacerse a través de unión a receptores en la superficie celular, receptores intracitoplasmáticos o receptores que están directamente en el núcleo. Fijémonos en nuestra imagen. En nuestra imagen A. Vemos ciertas hormonas como los glucocorticoides y los andrógenos que están llegando a la célula blanco con una proteína transportadora. Se separan de la proteína transportadora, atraviesan la membrana y se encuentran en el citoplasma con un receptor, el receptor citoplasmático. Al unirse a esto, hay una transformación alostérica de este receptor. Entonces, este complejo se dirige al núcleo, se une al ADN y regula la transcripción de genes específicos. Esos genes específicos estamos viendo como un color rojito en el núcleo al lado de la media luna amarilla. Una vez que se realiza la transcripción de estos genes específicos, hay transcripción del RNA mensajero y posterior producción de nuevas moléculas proteicas responsables de la respuesta específica de la célula estimulada por la hormona. También algunas de las hormonas como los estrógenos, los progestágenos que llegan a la célula blanco con una proteína transportadora, se separan de la proteína y penetran en el citoplasma pero van directo al núcleo donde se encuentran con receptores nucleares. Fíjense, los hexágonos de color verde más oscuro se unen a los receptores nucleares y siguen el mismo camino que las moléculas que entraron al núcleo con los receptores citoplasmáticos. Eso en cuanto a la parte A de nuestro esquema. Miremos ahora la parte B de nuestro esquema. Algunas hormonas esteroideas, algunas muy pocas, usan los receptores de membrana esteroide que se encuentran en las cabeolas y el mecanismo de acción es exactamente el mismo que recién estuvimos describiendo para las hormonas proteicas, usando la proteína G y la red de segundos mensajeros. ¿Cuál es el destino final de las hormonas en el organismo? Es la inactivación o degradación en el órgano diana. En la mayoría de los casos se produce en el hígado o en los riñones. Al parecer este es un proceso no regulado, por lo que las variaciones de la síntesis o secreción son las que modifican la cantidad de hormonas circulantes. ¿Cómo se regula la secreción endocrina? Se regula mediante un mecanismo de retrocontrol que puede ser positivo o negativo. El retrocontrol negativo, por ejemplo, el efecto de la hormona sobre el órgano diana causa inhibición directa o indirecta de la ulterior secreción de la hormona. Si la secreción de la hormona tiroidea en la sangre baja, el contenido reducido de la sangre actúa sobre la hipófisis para que pueda liberar más hormona estimulante de la tiroides. En cambio, cuando hay una secreción aumentada de la hormona tiroidea en la sangre, esto actúa sobre la hipófisis causando una inhibición de la secreción de la hormona estimulante de la tiroides. Y esto podemos ver perfectamente bien en nuestro esquema de la derecha. El hipotálamo actúa sobre la hipófisis, la hipófisis sobre la tiroides, para la secreción de T3 y T4, que son las hormonas secretadas por la tiroides. Cuando hay suficiente cantidad de T3 y T4, existe el llamado retrocontrol negativo. Es como un aviso a la hipófisis y al hipotálamo para que no sigan secretando estimuladores de la secreción de hormona tiroidea. Y acá lo estamos viendo como unas flechas negras que van a la hipófisis y al hipotálamo y tienen un signo menos. Esto se llama retrocontrol o retroalimentación negativa. Existe también en la regulación de la secreción endocrinal la llamada retroalimentación o retrocontrol positivo. El efecto de una hormona sobre el órgano diana causa la estimulación directa o indirecta de la secreción ulterior de la hormona. Por ejemplo, la oxitocina y la contracción de células musculares lisas durante el parto. Miremos nuestro esquema. Miremos abajo, pongámonos abajo. La oxitocina estimula las contracciones uterinas y empuja al niño hacia el cuello uterino. La cabeza del niño presiona el cuello uterino. Entonces, impulsos nerviosos que provienen del cuello uterino son transmitidos al cerebro. El cerebro estimula la glándula pituitaria y libera más oxitocina. Y la oxitocina viaja en el torrente sanguíneo hacia el útero y tiene una mayor estimulación de las fibras musculares con una mayor contracción para la expulsión del lío. Esto se llama retroalimentación o retrocontrol positivo. Muy bien. Con esto, el sistema endocrino difuso, vamos a ir terminando nuestra clase. ¿Qué es el sistema endocrino difuso? Es un conjunto de células que están aisladas, separadas en diferentes partes del cuerpo y que son endocrinológicamente activas. Existen más de 15 células enteroendocrinas morfológicamente similares, aunque funcionalmente distintas. Se parecen en la histología, pero funcionalmente son diferentes porque secretan diversos tipos de sustancias. Las células endocrinas aisladas se indican ¿dónde? En el tubo digestivo, en las vías respiratorias, en el sistema nervioso central. Algunas secretan hormonas peptídicas que influyen en la actividad secretora de las glándulas intestinales y la motilidad intestinal y otras parecen liberar sustancias que difunden y producen efectos locales, trógicos en las células que son sus vecinas. Acá nosotros tenemos a la derecha una glándula intestinal donde encontramos una célula señalada con una flecha que tiene el título de Aput Cell. Esto es lo mismo que células del sistema endocrinodifuso y se observan como pequeñas, como células que son aisladas o podrían estar en pequeños grupos también. Esta que estamos viendo en la imagen es una célula que está aislada entre otras células de diferentes características. A la izquierda tenemos la microscopía electrónica de esta célula del sistema endocrinodifuso. Es una célula, ven, que está en el intestino, incluso tiene algunas microvelocidades en la superficie. Presenta un núcleo basal y gránulos secretorios en su parte basal. Esta es una característica muy importante de la célula del sistema endocrinodifuso. Sus gránulos siempre están en posición basal. Hasta acá nuestra clase. Espero que les haya sido de utilidad. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.